Como consecuencia de las fuertes precipitaciones de los últimos días en la región, el sistema del acueducto del municipio de La Paz ha sufrido afectaciones por la alta turbiedad y la gran cantidad de sedimentos que arrastra el río del cual se surte. Es por esto que la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo, con apoyo de la misma cartera del orden departamental, se encuentran abasteciendo del líquido a los habitantes del corregimiento de San José de Oriente y la zona de Betania. Atravesamos una fuerte temporada de lluvias, por eso no será impedimento para atender las necesidades de nuestra población.